Las personas corriendo tras un balón, para mí es el deporte que más me apasiona en el mundo, ya que va más allá de un simple juego. El fútbol es tan grande que logro unir países, razas, amigos y enemigos. No importa tengas dinero o no, ya que el balón puede ser desde un envase hasta un balón indestructible. Y de lo más importante, el fútbol es una prueba clara de que uno solo nunca será tan bueno como muchos trabajando juntos. Y que una persona más o una persona menos hace la diferencia. Muchas gracias a todos por su presencia.